Uno vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? Dos vasos por la mañana, justo después de despertar, activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber, la digestión facilitamos, de lo que tú comiste ayer, y dice, ocho vasos al día, bien, pero dame armonía ahora. Ocho vasos al día, excelente, como en general. Y uno desde el baño mantiene la línea, ya dura, bajará la presión sanguínea, dos por la tarde que para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bebelo cuando yastes en pijama, va reduciéndote la tensión, evita infarto, se ataca el corazón. Ocho vasos al día, lo que tienes que beber, y dice, ocho vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer, y todo bien.